hola amigos como están aquí estamos haciendo un nuevo vídeo y esto es algo que aunque luzca muy sencillo mucha gente me pregunta cómo debe cortar una cebolla cuando hacemos una receta y toca poner la cebolla bien picadita aquí les traigo esta forma que es muy fácil me voy a poner del otro lado para que puedan ver mejor esta forma es muy fácil fíjense esta cebolla aunque ya la tenía pelada ahorita le voy a mostrar con la otra como pelar y cortar la punta porque es importante que la cebolla quede integrado entonces estoy haciendo estos cortes de la misma forma de la cebolla pero sin llegar hasta 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 la punta y como ven aquí usando mis dedos para no cortarme usando esta esta parte de mis dedos para no cortarme y mantener las uñas a salvo y que en la preparación final no hayan trozos de uñas ok entonces sigo el proceso muy calmadamente hasta el final usted al principio debe tener muy pendiente que esto debe hacerlo de manera muy lenta para que no se corte los dedos hasta que tenga control miren cómo está la cebolla está íntegra y las y los cortes van hasta ahí y no llegan hasta el final esta parte siempre queda completa así y la cebolla se queda atada entonces cortamos por el medio como si fuéramos a hacer un sándwich cortamos por el medio y hacemos otro corte un poco más arriba con mucho cuidado con esto conseguiremos una cebolla mucho más picadita ok miren cómo está la cebolla totalmente íntegra y es muy importante antes de que se me olvide que su cuchillo también esté muy bien afilado muy bien afilado para con esto cortar es muy fácil la cebolla y que no lloremos con esta entonces empezamos a picar igual recuérdense de cómo colocar los dedos siempre manteniendo a salvo o hacia atrás las uñas y dejando que la hoja del cuchillo se pasee por ese tope de los dedos o por esos nudillos de los dedos y mantenemos la cebolla bien agarrada y mantenemos por supuesto nuestras uñas a salvo lo estoy haciendo bien al pasito para que ustedes vean cómo hacerlo y así al paso ustedes también lo harán así al paso ustedes también lo harán al principio hasta que tengan dominio total de la técnica este corte técnicamente es llamado bruno a pero hasta ese corte nos referimos cuando decimos en una receta picar bien picadito entonces al final como esto quedó entero lo que hacemos es voltearlo y cortarlo ya por completo y entonces seguir cortando ahí bien con mucho cuidado y darle la vuelta para lograr un corte similar al resto bien recuerden los puntos importantes los dedos y la velocidad y por supuesto el filo del cuchillo su cuchillo debe estar muy bien afilado bien entonces con la segunda cebolla les voy a explicar lo que hicimos fue que cortamos la parte de arriba y donde se supone que la cebolla tiene entre el retoño o el por donde nace y la parte de abajo la dejamos prácticamente intacta que es donde está la raíz de la cebolla voy a quitar la primera capa de cebolla esta capa no la voto la puedo usar para un fondo de vegetales o para un fondo de pollo que lo vayamos a hacer y nos sirve perfectamente entonces el corte que vamos a hacer aquí es de lado y muy pegado a la punta de la cebolla para hacer lo que le dije ahorita de que la cebolla se mantenga íntegra se mantenga completa mientras vamos picando aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido para que ustedes vean cómo repetimos el proceso y recuerden siempre cuidar sus dedos y sus uñas cuchillo bien afilado y lo demás es historia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.